¡Aquí no hay que licholos! De noche comienzan los conflictos. Son dos realidades que conviven en Puente Alto a solo metros, separados hasta ahora por un desnivel y una cerca. A veces, ni carabinero se puede poner orden. Por un lado está un grupo de residentes de la Villa San Alberto de Casas Viejas y por otro, una toma de 30 familias, que según estos propios vecinos se genera problemas. ¿Qué piden ustedes como vecinos? Que se vayan a otro lugar. Mire, si lo único que pedimos nosotros es tranquilidad a nuestros hogares. La idea acá de nosotros es poder tener una solución para todas las familias. Yo soy padre de hoy, con trabajadores. No somos ni traficantes ni ladrones. Entonces acá se da la oportunidad de poder ocupar este sitio de la ciudad en el cual está necesariamente ocupando espacios sin solución, sin nada. Esa es la idea, para que podamos nosotros tener o estar nuestras viviendas. ¿Quiénes nos hicieron escuchar? Lo único claro es que pese a la pugna existente, ambas partes coinciden en algo. Solo quieren una pronta solución. Compramos un proyecto habitacional que es de integración. Vecinos de distintas clases socioeconómicas, cierto, que pudieron obtener su casa en nuestra villa. Nosotros no somos discriminadores. Nosotros queremos soluciones tanto para nosotros como para ellos. Pero, ¿qué posibilidad tienen los habitantes en este terreno, tomado ilegalmente, de tener una casa digna como sus vecinos? Tienen ellos también un problema claro y evidente al vivir asenados en carpas sin algunas necesidades básicas. ¿Qué opción tenemos? Llegar terrenos que tienen dueños, pero no se ocupan. No se ocupan estos terrenos. Entonces nosotros optamos por juntar a las familias que realmente necesitan, que nos van a ir a pagar 250 lucas por un terreno y tenés tres cabros chicos y viven un metro cuadrado. Parecer estas personas se dieron en el clavo. El problema parece ser el alto valor del suelo en Chile, que en estos últimos años ha tenido un incremento tan elevado que no permite a muchas familias poder arrendar una casa o un departamento por sus bajos ingresos. Hoy día los campamentos se forman porque el valor del suelo en Chile está muy, muy alto y las familias de los quintiles más pobres de la población no pueden pagar el arriendo. Y esa es la razón por la que, y eso lo dicen, nosotros hicimos una encuesta donde el 50, un poquito más del 50% de las familias que llegan a campamento llegaron porque no podían pagar el arriendo anteriormente. Entonces, si no hacemos nada con el valor del suelo, los campamentos van a seguir aumentando y hay que dar prioridad de encontrar soluciones para el campamento como Millán tuvo en Casas Viejas y muchos otros que hoy día existen en Chile. Uno de los problemas entonces es que el valor del metro cuadrado aumentó. Por ejemplo, arrendar hoy en Santiago es un 60% más caro que hace 8 años atrás. Las compraventas han crecido en promedio, nueva y usada, un 8% anual. Los arriendos han crecido a razón de un 7% y el suelo ha crecido a razón de un 5%. Entonces, no solamente el aumento del precio de la vivienda y del precio del arriendo se explica por el aumento del precio del suelo. Pero existen otros factores, han habido cambios normativos, han habido cambios de regulación impositiva. Compraron sus casas en un lugar que parecía el paraíso, alejado del ruido y la contaminación de una ciudad que ya no les brinda a ellos y a sus hijos la calidad de vida que esperaban. Hace un año un campamento llegó para quedarse y ser su nuevo vecino. Esto ante la imposibilidad para estas personas de conseguir una casa, ya sea en arriendo o comprándola. Este terreno, ¿ustedes saben a quién pertenece? ¿Tienen autorización para construir? Porque igual uno necesita una autorización. En realidad, sabemos a quién pertenece, pero el hombre es buen hombre. Es buen hombre, no es mal hombre el hombre. Porque ya tiene, como puedes ver, parrías y otras tomas más antiguas, que el hombre se ha hecho presente y ha dicho, pam, pam, vino, vino aquí a los cabros, no me los toca, hasta que le den una solución. Pero en Puente Alto el problema persiste. Por ello, un grupo de residentes del sector, cansados no de las tomas, sino de los conflictos que las rodean, decidieron manifestarse frente a la municipalidad de la comunidad. ¡No somos personas de dinero, somos personas de trabajo! He podido tener esa casita con mucho esfuerzo. Entonces, no me parece justo que unas personas al lado mío o enfrente mío, se tomen unos terrenos que llegado el momento se les va a regalar, se hagan sus casas y después nos enteremos que las venden. El municipio de Puente Alto ya ha organizado mesas de trabajo para dar una pronta solución a este problema, que solo se puede resolver con buena voluntad para ayudar a estas personas a optar a una casa propia, o que los dueños del terreno, la familia del actor Marcial Tagle, inicien una demanda de desalojo. Yo no soy el indicado para decir, ya, ustedes van a tener su terreno, van a tener su casa. Yo no puedo hacer nada de eso. Pero usted es dueño. Usted es dueño de la tierra. Y los mismos vecinos están pidiendo un accionar de carabineros para sacar a personas que no se van a ir pidiéndoles por favor que se vayan. Aquí va a tener que haber una intervención con fuerza de parte del carabinero. Evidentemente eso también va a generar una situación compleja. Un área recreativa construida por los propios vecinos fue nuevamente ocupada por más personas que tienen uno de los problemas más graves en Chile, la carencia de un hogar donde vivir. Nosotros teníamos un área verde bonita. La constructora se preocupó de decirnos que no, que íbamos a tener áreas verdes. Pero no fue así. Al contrario, llegó la toma, no destruyeron columpios de nuestros niños. Pero no hay parque. Si puede ir a ver una silla, no, no había parque aquí. Con suerte tienen un trabajo estable. Sus ingresos no alcanzan, lo que les hace imposible adquirir una casa. A no ser que reciban algún tipo de ayuda. Pero la mayoría de las veces deben destinar sus ahorros a necesidades más urgentes. Imposible así optar a subsidios de arriendo o para comprar propiedades. En general es muy excelente y muy alto el costo para poder postular al subsidio. Y además en varias oportunidades nosotros hemos postulado. Pero por la misma necesidad y carencia económica que tenemos, nos hemos podido cobrar la finalidad de obtener subsidio. Lo claro es que ambas partes se necesitan una solución urgente. Por un lado, para los habitantes de la toma, una posibilidad de una vivienda digna a través de un subsidio del Estado. ¡Sócrate una casa! ¡Sócrate una casa! ¡Sócrate una casa! Por otra parte, para los residentes de estas casas, que han perdido incluso áreas recreativas de que ellos mismos, con sus escasos recursos, financian. ¡Sócrate una casa! ¡Sócrate una casa!